Bueno, y tal como se los anunciamos, aquí está con nosotros el cantante Jorge Martínez, quien con éxito interpretó a Rafael Orozco, ese personaje que nos enamoró en Yo Me Llamo, en su primera temporada. Bienvenido, Jorge. Hombre, muchas gracias. Luis Ferrovie. Gracias, contento de estar aquí con ustedes y poder saludar a todos los televidentes. Ay, bueno, nosotros también felices porque nos vienes a presentar este trabajo discográfico clásicos de moda en el que Jorge Martínez interpreta todas esas canciones que inmortalizaron grandes como, obviamente, Rafael Orozco, Dios me decía, Los Betos. Bueno, cuéntanos un poquito de este trabajo discográfico. Sí, pues la idea era con clásicos de moda, pues Colombia me conoció como el imitador de ese gran artista como lo es Rafael Orozco. Ahora quiero que me acepten como el nuevo intérprete de clásicos Vallenato, ya en esta oportunidad cantando canciones que hizo éxito Dios me decía, Los Betos, Los Zuleta, Juan Piña, Miguel Herrera. Lo único es que mi voz como es muy natural, es muy parecido a... se escucha muy parecido a Rafa, pero ya bueno, ya no puedo hacer nada porque... así canto yo. Pero la idea era que no fueran solamente canciones de Rafael Orozco. Pero antes de seguir hablando de este nuevo disco, cuéntanos un poco de tu historia, ¿en dónde naciste? Bueno, yo nací en una población llamada San Roque Cesar, a dos horas de Valledupar. Ahí, a la edad de 14 años, viajé a las aguas de Ibirico, de ahí pasé a La Guajira, San Juan, viví en Barranquilla, Bucaramanga, persiguiendo un sueño como ser cantante, quería ser cantante, que tenía un sueño de conocer a Rafael Orozco, viajé a Becerri, lo pude ver de como a unos 20 metros, pero de ahí, satisfecho por conocerlo. Era difícil saber porque en ese tiempo era menor de edad y mi mamá no me dejaba salir, pero se quemaron unos papeles en la casa cural de Curumani, donde estábamos registrados, y yo me llamaba, era Jorge Luis, pero hubo un inconveniente, y por eso yo me dije, bueno, me quedo como un Jorge, me puse dos años más, y me dieron cédula, entonces sí pude viajar y viajar para donde yo quisiera, y era mayor de edad. ¡Ay, Dios, qué tanos de historia! Bueno, pues, ¿qué tal las travesuras? De todas maneras, Jorge, pues, tuvo la oportunidad no solo de admirarlo, sino de interpretar a este, digamos, ídolo del vallenato de nuestro país, como fue Rafael Orozco, y no solo por tu parecido en la voz, sino que el físico también te ayudó. ¿Será? Sí, impresionante. Y te vemos ahora, y a uno le da como un poquito de escalofrío verlo, porque claro, el parecido todavía es similar. Cuéntanos un poco, ¿qué significó para ti estar en este reality tan importante, con el afecto del público que tanto quería Rafael, y bueno, ¿qué vio interpretado en ti? Te cuento que fue una de las experiencias más bonitas, y un reto, fue un reto demasiado, porque interpretar a Rafael, yo pensaba en sus seguidores, en su familia, que no me fueran a ver como caricatura, o que estuviera burlándome de su legado, fue difícil. Pero gracias a Dios, pues, los seguidores de él me comenzaron a apoyar, y muchos medios, y la gente que conocía nuestro folclor, y chévere, y salí ganador, no pensé, pero eso me ha abierto muchas puertas, ¿no? Que eran difíciles. Yo anteriormente no soñaba, pues, que soñaba con llegar siquiera a Valle del Parque, estaba a dos horas de mi pueblo y lo veía imposible, porque estábamos en una población. Y esto me ha sido una plataforma para mi carrera, porque ya la gente, pues, logré mi sueño, que era crear mi imagen y que me conocieran como cantante. Y ya he ido por Canadá, por Aruba, por Cuba, Panamá, y nos falta Estados Unidos, que también pronto estamos allá. Qué bueno, pues, vamos a recordar un poco de esas galas tan increíbles que tuviste. Yo me llamo con un poquito de un popurrí, que nosotros llamamos aquí en la revista, es una mezcla de los grandes éxitos de Rafael Orozco, para que luego nos presentes el que estás promocionando. Entonces, ¿qué tal si aprovechamos a Luis Ferroviedo aquí en el acordeón para hacer como otras cancioncitas de Rafa? Pensé que era mudo. Es lo que sabes tocar el acordeón. Yo siento que te he querido y te quiero más. Es algo que necesito para vivir. Mi vida no sería vida si tú no estás. Todo lo veo más bonito solo por ti. Pero no comprendo por qué tú dudas de mí. Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así. Yo no sé qué pasará. Ay, amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará. Ay, amor, si tú no estás. ¡Ahí! ¡Otrita! ¡Vamos! ¡No me busques negra, que yo me muera! ¡No me busques negra, que yo 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 me busques tu amor, yo también mi amor te daba, llora, llora corazón dale un consuelo a mi alma debajo del higuerón donde siempre te esperaba ¡Eva! ¡Bravo! ¡Ay, hombre! Buenísimo, y dentro del disco tienes una de las canciones también de Rafael Orozco que es contento y enamorado Bueno, de Rafa traigo más, traigo cinco canciones, viene contento y enamorado viene recorriendo a Venezuela con un toque muy moderno muy discotequero, sombras perdidas y el negrito sabrosón aquí está todo enamorado son canciones que traigo de Rafa Mejor dicho, doce canciones con todos esos clásicos La pregunta del millón Jorge Martínez es, ¿cómo vas a hacer para poco a poco irte desligando digamos de, por decirlo, de esa sombra de Rafael Orozco que no tiene, digamos, imitación ya de aquí en adelante, porque quiere ser un artista único Sí, sí, la idea por eso es que este trabajo dice clásico de moda Jorge Martínez y ya la gente me comienza a aceptar como Jorge A veces en los conciertos digo yo me llamo Rafael Orozco No, Jorge, Jorge y ya comienza la gente a decirme Jorge, que la idea es difícil, es difícil porque hasta los niños me dicen es Rafa Y es que además se parece mucho como decía Físicamente es impresionante el parecido Y como dice él él no va a cambiar su voz y su voz es muy parecida a la de Rafael Sí, es nuevo muy natural Y su físico también Entonces, ¿qué hacemos? Era Rafa donde Rafael era bonito Era guapo Era guapo Era guapo Bueno, y Luis Fer cuéntanos un poquito cómo ha sido trabajar con Jorge en esta etapa de su nueva carrera Bueno, la verdad Jorge y yo ya llevamos como cinco años de estar trabajando juntos recorriendo todo el país bueno, todos diferentes países y hacer una experiencia muy bonita La panática ha crecido, ¿no? Sí Claro Poco a poco uno ve uno ve que uno va pues va progresando y va escalando y la gente va aceptando poco a poco lo que vamos haciendo Jorge, y hay una canción específicamente que estás promocionando de este nuevo álbum y es Venceremos del maestro Miguel Herrera Sí, es una canción que tiene más de 38 años está grabada y la idea con este trabajo es como es como un detalle para nuestros padres para recordar la cuadra el barrio el mejor amigo la tía Alcahueta siempre tú sabes que en la familia hay una tía que no va a hacerlo o no, siempre es así entonces decíamos así siempre me acuerdo de mi tía con esta canción y siempre con esta canción Venceremos me acuerdo de mis padres ¿no? Y se llama Venceremos tiene una letra muy hermosa que eso sucede mucho es difícil eso sucede demasiado cuando hay padres que no gustan de del enamorado o el pretendiente de la hija siempre están investigando y si no cala comiénzanos a hallar Sí complicado escucharlo pero vamos a despedirnos con esta canción Aleja de todas maneras queremos primero agradecerles a Luis y también a Jorge el que se hayan pasado por acá éxitos en esta nueva carrera como digamos que como artista que no solo con la imitación de Rafael Orozco sino como Jorge Martínez que es lo que vamos a admirar de ahora en adelante tus redes sociales y después nos vamos a despedir con esa canción Ah bueno mis redes sociales es arroba en Instagram arroba Jorge yo me llamo y en Twitter es Jorge Martínez una F y un número 2 y le quiero muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder presentar este trabajo decirle a todos los seguidores aquí en Bogotá y en toda Colombia que ya nuestro disco se encuentra a la venta es un álbum especialmente para Navidad y para nuestros padres Luis Ferito y tus redes sociales Bueno a mi si me pueden encontrar como Luis Ferro Viedo en todas las redes sociales Perfecto Solito Luis Ferro Viedo Ahí estaremos muy pendientes de ustedes dos Muchísimas gracias por haber estado aquí en la revista y bienvenido siempre a nuestro programa Muchas gracias Muchas gracias